bueno siete treinta minutos de la mañana y vamos de inmediato con el comentario de lebron james el señor elvin castillo y recordarles gracias a dios no yo no traje casi libras 4 miren recordarles que hoy va a estar con nosotros como invitado el hermano eduardo sanlo batón cariñosamente ya yo como a las 9 y 15 entonces ya tú sabes que me y yo lo felicité en el twitter le trajo el regalo mi cumpleaños me llamó anoche para decirme que el niño puede llegar a las 8 y media si no a las 9 y 15 tenía algo dijo mira si tú crees que con esa felicitación de tú eres que tú me vas a matar a mí tú esa corbata que tú te pones yo a la poco así que tengo que mandarle sus regalos ya yo ya te sabes mire señores yo yo quiero comentar hoy algo que yo sé que mi hermano el día no le va a gustar porque el día no no nada de aquí porque él tiene una opinión que hay que respetarla yo espero que respeten la mía también con relación a lo que acaba de ocurrir en el hermano país del salvador con allí bus que le cuando usted ve lo que está pasando en el salvador y lo que bus que le está realizando eso trasciende las fronteras del salvador o sea los niveles de popularidad de bus que le yo me atrevería a decir que en el resto de latino américa y muchos países del mundo se hicieran una encuesta bus que le más popular aquí que en el salvador oye lo que yo le estoy diciendo y tú sale a la calle a cualquier ciudadano dominicano y le pregunta qué tú opinas de lo que bus que le está haciendo y te va a decir uno así es que necesitamos no sólo aquí en cualquier país del mundo que pasa que cuando tú ves de manera simple o de entrada lo que bus que le ha logrado realmente es una vaina espectacular porque es espectacular bueno porque cuando bus que le llegó a la presidencia o antes de buscarle llegar por un para darle un solo dato la tasa de homicidios en el salvador por cada 100 mil habitantes en el 2015 era de 106 salvadoreños muertos por casi mil habitantes era uno de los países más violentos del mundo ustedes saben a cuánto ha reducido eso bus que le al día de hoy a 2.4 salvadoreños de 105 por 100 mil habitantes la bajó a 2.4 ha eliminado eliminado las pandillas la mara salvatrucha el salvador es otro país evidentemente eso también ha controlado algo que tenía al país en situaciones de complicación pero eso se ha llevado de paro también muchos derechos humanos que él ha sido cuestionado porque en todas esas redadas apresamiento intervención de barrio buscando los líderes de la pandilla se va gente inocente en el proceso y ellos han admitido como gobierno que en operativos tan grande como lo que ellos han tenido que hacer para desbaratar las pandillas se cometen errores ahora no cabe duda que los salvadoreños están felices con pero por ejemplo otro dato de lo que bus que le está haciendo que es importante interesante y que nadie puede cuestionar el salvador no tenía nada de turismo era un país desconocido porque quién diablo iba a ir a un país donde los niveles de violencia eran lo más alto del mundo quien iba a visitar el salvador después que le ha hecho esa transformación el año pasado el salvador creo que fue el cuarto país del planeta con un mayor incremento en la en la cantidad de turistas que le visitaron porque ya la seguridad está controlada y al tener un presidente tan popular en el planeta que todo el mundo está hablando de buscarle mucha gente dice yo quiero coger para llave que lo que hay y eso ha ido haciendo que de alguna manera el salvador vaya fortaleciendo su branding su marca gente comience a visitarlo él ha hecho algunas alianzas interesantes ha comenzado a ser mega infraestructuras en distintas áreas y no es que lo ha solucionado todo pero apenas tiene un mandato de cinco años ahora los salvadoreños y los latinoamericanos en muchas partes ven el modelo de bukele que incluso hasta lo están exportando el modelo de seguridad de bukele ya le dicen argentina bien estos días que dijo que iba a aplicar algo similar y les reitero cuando de entrada usted ve lo que este joven de 42 años logrado con ese estilo de desafiar el sistema de saber a los organismos internacionales de tomar sus propias decisiones como salvador y no dejar que le dicten eso alimenta el sentimiento nacionalista de nuestros países y muchos de nuestros conciudadanos de latinoamérica ven a buscarle como un referente y hasta desearían tener un presidente como él hasta ahí eso está muy bien ahora viene la otra parte que es el planteamiento central de lo que yo le quiero decir a ustedes bus que él ha ido erosionando la democracia del salvador en ese mismo proceso y yo sé que habrá gente que me dirá bueno el bien es que si no es así tú no consigues en las transformaciones que él ha hecho y eso sería un buen tema de debate porque porque nuestras democracias lamentablemente con nuestros pseudo demócratas han ido haciendo que los pueblos dejen de confiar en los actores en los partidos políticos tradicionales que la gente se jarte cambio este pongo a este y lo mismo problema desde que yo estoy chiquito yo estoy yendo aquí problemas de apagones de desigualdad de falta de agua potable de seguridad educación mala hace 40 años lo mismo entonces cuando los pueblos se cansan terminan emergiendo tipos como bukele qué pasa que bukele como un joven libanés descendiente árabe 40 años menos de menos de 40 cuando ganó un rockstar es un modelo nuevo pero tiene rasgos de dictador y porque yo digo que tiene rasgos de dictador busquen todos los modelos que le han antecedido en la historia a él cuando hitler irrumpió en alemania era con la misma narrativa de bukele el salvador cansado de los partidos tradicionales el único tipo que iba a hacer transformaciones prometiendo lo que nadie prometía haciendo cosas que nadie hacía y terminó convirtiéndose en lo que todos sabemos que fue adolf hitler entonces cuando usted oye de manera sutil el discurso de bukele de esta semana cuando ganó desde su balcón diciendo este va a ser el único país del mundo donde una democracia con un partido único un partido único pero partido único cuando te busca aquí trujillo tenía un partido único y cuando tú busca todos los modelos hacia ahí es que bukele de manera sutil y democrática con el apoyo popular lógico ese apoyo popular y esa popularidad que él ha construido es evidentemente por un hartazgo del pueblo salvadoreño de todos los actores del sistema que antecedieron a bukele y si usted analiza toda la región todos los dictadores los referentes más emblemáticos que hay chávez fue lo mismo a chávez se le crearon la condición en venezuela de aparecer y convertirse en lo que se convirtió porque los pueblos estaban hartos de los partidos tradicionales el caso de fidel cuando fidel llegó a cuba que fue a sacar un dictador y la revolución cubana era una vaina bellísima y después que el tipo cogió la ñoña miren la historia entonces por eso cuando tú analiza los rasgos de lo que bukele va haciendo en una nueva era con un estilo distinto un tipo que no usa corbato un tipo joven buen famoso con una familia con una gorra para atrás con unos lentes o sea es lo mismo de todos esos modelos pero en una nueva era de las redes sociales el tipo que habla que va a poner el bitcoin como moneda el fenómeno de esta era en allí bukele y ojo yo saludé muchas de las transformaciones que le está haciendo lo que pasa que él se está llevando de paro la democracia salvadoreña y está creando las condiciones de manera sutil para perpetuarse en el poder hermano 42 años que tienes a muchachito en cinco años él acaba de ganar otra vez 47 bate enterito y no se va a retirar va a seguir por cinco más y por cinco más y se va a meter en 30 y tranquilo no va a haber partido de oposición no va a haber congreso hermano pero la constitución del salvador desde el 83 proyeba prohibía la reelección presidencial consecutiva y que él hizo ahora tenía mayoría modificó la vaina yo voy o sea se eso se cogió una licencia pero hicieron no no especulación no él y sumamos no 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 estoy adivinando tú lo que estás viendo las características similares con todos los tipos que han terminado convirtiéndose en dictadores y yo digo lo que él está haciendo lo está haciendo bien porque él está transformando el sistema él es una respuesta a un sistema que en democracia no ha funcionado y los partidos políticos de este país que creen que aquí no va a pasar nada de eso tú oye lo político de nosotros los empresarios que dicen bueno cuando tú analizas la región república dominicana es el país y el sistema de partidos más estable aquí hay muchísimo tiempo que no hay golpe de estado ni hay nada y es verdad pero no quiere decir que porque aquí algunos de esos fenómenos políticos y sociales sean más lentos no es que no van a pasar este país tiene las mismas características yo escucho muchísimos amigos venezolanos que me dicen a mí mira lo que está pasando aquí hoy a mí me aterra porque cuando en venezuela empezaron los problemas era lo mismo que yo estoy viendo aquí lo dice en todo el sentido de la palabra entonces yo quiero hacer la reflexión ojalá yo equivocarme y ojalá que bukele lo que sea es un fenómeno de democracia una nueva versión de la democracia y que realmente pero eso no es lo que me dice lo que él está haciendo lo que lo que él me está diciendo con lo que él dice en sus palabras lo que está pasando en sus hechos es que aunque él está haciendo muchas cosas buenas que hoy el pueblo del salvador agradece y venera mañana terminará convirtiéndose en una dictadura del siglo 21 así que los actores del sistema de partidos de república dominicana que ven muy lejos que no lo ven porque esos esos outsiders tú no los ves tú no lo ves mira mi ley en argentina tú lo ves improbable tú lo ves como un loco así como ven a rafi pero no tiene que ser rafi puede ser otro y todos esos fenómenos políticos que están pasando no es verdad que aquí no va a ocurrir claro que va a ocurrir va a ocurrir porque si ustedes no cambian la metodología de está engañando la gente de está dando vainita en campaña canatilla disparate una política de porquería todos los partidos de este país todo porque no es un solo hoy le toca al prm porque el que está en el gobierno pero ayer le tocó al pld y con esa cháchara y esa edad y mucha ayuda en económico no no enseñan a la gente no le transforman la vida a la gente no le ayudan a aprender un oficio para que puedan alimentar a sus familias no hay igualdad no hay pensiones justas no o sea todos esos problemas estructurales que nosotros tenemos y vamos acumulando mira como andy de aguja nos explicó ayer magistralmente la vaina aquí de la deuda del banco central de baninter tú lo deja ahí y eso se va hinchando se va hinchando se va hinchando hasta que llega un punto que las sociedades colapsan y aparece un bukele entonces si lo que ustedes quieren es que aquí el sistema de partido colapse y aparezca un bukele sigan haciendo lo que ustedes están haciendo vámonos